Gracias por darme esto Porque como quisiera volver yo a ver a mi hija Y yo sé que mañana Especialmente en tu canal En tu, en el network que tú trabajas Van a hablar y es todo lo que saben hacer No saben respetar arte Vida Entonces, pueden decir todo lo que quieran Porque lo hacen de todos Espero que le gusten a los fanáticos de mi hermana Es válido las críticas Respeto las críticas porque sé Que no le van a gustar nuestras cosas a todos Y está bien Pero no respeto a gente que no es profesional Nosotros no sabemos hacer las cosas bien siempre Pero intentamos y nuestra vida no es dedicada A echarle tierra a otra gente Entonces, ojalá Y que a algunos fanáticos les haya gustado A mi mamá le gustó A mis sobrinos les gustó Si a ustedes no les gusta, con todo respeto A mí me vale No más digo Bueno, no más digo Porque tú sabes Soy muy franco Y con nadie más he sido grosero Porque nadie más se merece una grosería Y pueden sacar todo esto A mí me vale Yo no vivo De lo que dicen los medios Mi hermanita podrá ser más correcta que yo Pero yo a ustedes Y me perdonas Respeto a las mujeres Pero a ti y a tu programa Y a tu canal Jamás tendrán un respeto mío Gracias señores Gracias No se te olvide suscribirte al canal Y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales Y síguenos a través de La Remix TV No se te olvide compartirlo Somos La Remix TV ¡Suscríbete al canal!